Soy de Toluca y yo soy... va a sonar bien muy pendejo Soy el creador de Nimuriel, el cómic que tú ya viste, seguro Ah, sí, lo guardé en mis videos de ver más tarde y en una noche lo vi, está muy gay Está vergas, está vergas Antes de empezar, próximamente te vas a enfrentar a Carlos Trejo, ese es un dato Oh, shit, no way, es parte del cómic Sí, eso es parte del cómic No fucking way